Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de los caprichos de Angel Uy, me voy a sentar bien Hoy tenemos, tengo mejor dicho que grabaros dos vídeos Uno, que es el primero que os voy a grabar Que es por culpa de mi ciber amiga Cris, mi piquituerta preciosa Que me estuvo diciendo que, bueno, me nombró en un tag de que llevo en mi bolso Y yo le voy a devolver ese tag porque tengo en mi bolso Con todo lo que llevo en verano Así que, me vais a decir, ¿la habrán limpiado? Pues sí, lo limpié, pero hace un mes, así que aquí hay ya de todo otra vez Y comenzamos ahora mismo Tres, dos, uno, dentro vídeo Pues nada, antes de nada os voy a hablar de mi amiga, tiber amiga, piquituerta Cris Que me encanta hablar con ella, me encantan sus vídeos, me encanta lo locuela y loca, re loca que es Y que nada, que os animo, si no habéis ido a echar un vistazo a su canal Y esto pues, el tag, a ver, yo lo veo, parece que es un trastorno el tag O el toquito de eso, ¿no? Bueno, yo lo veo como una especie de apoyo entre youtubers Youtubers pequeñas como nosotros Sí que es cierto que he quitado los suscriptores, el número de suscriptores Porque me rayo mucho Entonces, así, de esa manera, yo cuando reviso comentarios y cosas de esas No veo los números de suscriptores que hay Paso Cuanto más seamos A mí mucho mejor porque más gente me comenta Me gusta hablar con vosotros y todo eso Pero no me quiero rayar con que hoy se han ido tres Hoy se han ido dos Hoy solamente ha venido uno No Yo ya sabéis que esto no lo tomo como algo Como diría yo No es para mí algo que vaya a sacar de aquí algo Sino que directamente yo lo único que quiero es divertirme y pasármelo bien Y si en algún momento me saturo Pues directamente atrás Pues nada, sí que os lo voy a decir Porque hoy, por ejemplo, lo he mirado y somos 609 Hemos pasado ya de los 600 Por fin Pero sí que os quiero animar a todos los que no me escribís Que lo hagáis Hablar conmigo Que me encanta hablar con vosotros Ya lo veis en todos A todos los comentarios A todos, a todos, a todos Escribo Y si me queréis comentar alguna cosa O preguntarme lo que sea Pues ya sabéis que bienvenido sea Bueno, este bolso Que tengo y que sé que estoy utilizando en verano Un besazo, Cris Este bolso Que es el que tengo Y que es el que utilizo en verano Es bastante grande Y a mí me gustan mucho los bolsos grandes Y os voy a enseñar un poco lo que llevo Así A simple vista, ¿vale? Lo que pasa es que creo que Esto de aquí No está La gafas de ver no están Lo siento Pero es que como conduje El sábado que estuvimos en Peco Pues las tengo abajo Son así de la marca Guess Y son marrones Y son como así de Animal Brain Si me acuerdo Si me acuerdo Dejo una fotito para que la veáis Pero solo si me acuerdo No sé si me acordaré Luego Os vais a descojonar Pero bueno Eso lo voy a sacar después Vamos a empezar primero Primero vamos a empezar Por el bolso grande Ya que he sacado ese Pues el bolso grande Vale Lo siguiente Que os quiero enseñar Mirad Para que veáis Que no he limpio nada Esta semana pasada Estuve trabajando en la piscina Y tenía una Esta bolsa Me la llevé Y como le gustan mucho A mis padres las almendras Pues me la traje Me la ha traído Y así de paso él Pues se lo puede tomar Que le gustan bastante Así que mirad Veis lo que llevo en el bolso Para que veáis Que no he hecho ni limpieza ni nada Llevo Estas toallitas De Corine de Farme Que son unas toallitas Índimas Que vinieron en una caja De Primor Box Y que yo Todavía Están así como medio de abril Pero no he utilizado Pero bueno Por si necesitamos Tenerlas en alguna Puro Que te pase por ahí Bueno pues No están mal Como venían y tal En la cajita Digo Pues mira Las meto Las meto Que no piden pan Ahí dentro Así que Genial Esta mirad Esta sí que las tengo aquí La gafa de sol Ahora las voy a enseñar Que estas son La marca Montana Agilwork Que bien hablo en inglés Mirad es que Os vais a descojonar No me he pintado Porque es que Esta semana Me toca Trabajar aquí en casa Y como me he duchado Y directamente Me he puesto A grabar estos vídeos Porque he terminado De grabar Un vlog Pero No me apetece Pintarme chicas Además Tengo un montón de cosas Que tengo que probar Con vosotras Y a lo mejor En esta semana Os grabo Un videito De cosas nuevas Para probar Y demás Pues nada Esta es Omega Fan De sol Luego llevo Esta Esta cartera Que es de Aliexpress Que es para llevar Las tarjetas Por cierto Tengo que sacar De aquí La tarjeta De mi padre Y luego Están aquí Pues nada Pues la tarjeta De comisiones Ya sabéis Ya sabéis Yo soy sindicalista Luego tenemos Las tarjetas Del médico Este de Solred Que yo creo Que no la utilizo Ya nunca más Pero bueno Aquí está Tengo esta De el corte inglés De lobeli De etnia Tampoco la utilizo Y luego ya Pues nada Las de Dana Las de Marco Las del médico La tarjeta del pago Y poco más O sea Esto es lo que es Un tarjetiro Vamos Mirad Pañuelos De los mocos Usado Y sin embargo No los tengo De usar Claro Porque el otro día Ay mirad Esto que me lo traje De trabajo Que se me gastó Y para productos Terminados Lo voy a meter Ahora en la caja O sea Que tengo un poco De batuiburrillo Luego tengo Unas De la marca De Hacendado Son 24 toallitas De Deri Plus De la marca De Hacendado Que No es para 24 Porque esto ya Está abierto O sea Esto Si Las que somos Mamis Pues tenemos Que tener Estas toallitas Porque es que Los nenes Meten la mano En cualquier sitio Así que Ahí está Tengo el cargador Del móvil Le tengo puesto Aquí Le tenía aquí Pero si que Le tengo puesto Para que vaya cargando Mientras que estoy grabando Porque si no Me voy a quedar Pa' abajo de batería Tengo esto Que es el cargador Del teléfono inteligente Del teléfono Del reloj inteligente Y Y siempre le llevo Porque en cualquier momento Pues eso Me quedo sin Tengo Esta colonia Que es de la marca Del mercadona Pero que Yo la llevo aquí Por si algún día Se me olvida Echarme colonia Y luego Cuando se me olvida Echarme colonia Me rayo tantísimo Que no me acuerdo Que lo llevo O sea que Pero me gusta mucho Como huele Ahora mismo Vamos a echar un poquito Va a dormir súper bien Estoy controlando Porque Marcos Cuando he ido A ver que estaba haciendo No se había dormido todavía Pues eso Que me gusta mucho No sé si es alguna réplica Iriru No sé Ya me diréis Porque a mí no me suena Luego tengo Esto de aquí Que también viene Una cajita de Primor Box Que es de la marca The Fruit Company Me enamoras cada día Un poco más Me enamoras La verdad es que no está mal Pero si es cierto Que huele muchísimo Huele mucho Al primer impacto Huele a A mora en la mano Pero luego Huele a Gel hidroalcohólico De toda la vida Pero bueno No está mal Luego Ah mira Si 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 Tengo clines Porque ya sabéis Que las que tenemos Siempre moquetes Porque estamos con la alergia Tenemos que llevar Esto no Siete más O sea que ahora Cuando guarde todo Seguramente que echaré Un par de ellos Para que la semana Que vaya a trabajar Vuelva a tener esto Y por otro lado Mirad para que os reáis Un poco Esto Son unos carcetines Sin usar Sin usar Pero os lo voy a contar El otro día Cuando me fui a trabajar Me iba con unos Que me compré Sin Y me quedaban Como muy Como que se me iban Bajando demasiado Entonces dije No me gusta Aquí en nuestra tierra Entonces le decimos Se comen Se me comen Los pies Los carcetines Bueno pues A mi no me gusta Esa sensación De que se vaya metiendo Por el talón Hacia abajo Lo odio Entonces cogí estos Que son un poquito más altos Me los metí en el bolso Y digo Pues mira Ahí se van a quedar Luego seguimos Ya esto es lo último Del bolso grande Pues mirad Aquí llevo todo esto Y también llevo Bueno nada Aquí ya son un poco Pues estampitas Porque ya sabéis Que yo soy cristiana Entonces pues llevo Mis estampas Llevo la foto De mi familia Que por cierto No tengo ninguna de marcos Tengo que hacerle una Así en plan chiquitito Para llevarla Y nada Esto es igual Aquí llevo 20 euros Y por aquí Que llevaré algo de suelto Pero tampoco te gracia mucho Dos Tres Cuatro euros y medio De suelto O sea que Esto es lo que llevo En la parte De la grande Y luego En la parte pequeña Llevo Mis cascos Que cuando llego A la oficina A lo mejor me quedo 20 minutos así En el coche Y voy montando Los vídeos Y todo eso Pero bueno Esta semana Los dejo aquí Porque esta semana Estoy aquí Luego tengo Estas pastillas Que es el Inmigrant Inmigrant Que es Cuando me duele muchísimo Muchísimo la cabeza Cuando voy a tener una Migraña Pues esto es lo que yo me tomo Estas que son más pastillas Somos yayas total Pues nada El Enantium Las pastillitas de la alergia Y un poco así Más Más cosas Ibuprofeno Paracetamol Esto es lo que tiene Es el yaya No hay más Luego aquí tengo Estos dos labiales Que los dos son De primor Y la verdad Que me gustan Los dos O sea Me gustan muchísimo Por eso llevo ahí Llevo más Paracetamol Más Porque soy fanática Del paracetamol Y luego llevo Otros dos labiales más No tres labiales más Este Que es más bien Un brillo Este Que es muy bonito Es un coral ahora Para el verano Me gusta mucho Ponerme lo que es De la marca de Kiko Tengo pocas cosas de Kiko No me gustan mucho Es un plástico Que se ha caído Esto Que es un labial De Pues es un brillo Como muy manteca Pero hidrata muy bien El labio Y luego llevo una lima Porque Como llevo siempre las uñas Ahora no las llevo arregladas Pero siempre las llevo arregladas Así que Ah Se me olvida Porque lo dejo aquí Y una mascarilla de repuesto Y hasta aquí El vídeo de hoy Que es el tag De Que llevo en mi bolso Espero que lo hayáis pasado Muy muy bien Es un videíto muy chiquitito De 10 minutitos Voy a dejaros por aquí Mis redes sociales Y os voy a animar A que echéis un vistazo A mi lista de blog Que están teniendo mucho éxito Mucho éxito Así que yo Encantada Os quiero mandar un besazo Muy 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 fuerte Y os deseo Una muy feliz semana Mua Adiós 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 Adiós